¿Qué pedo pinche Lupillo? Aquí nomás, aquí nomás Scorpión ¿Cómo va todo? Aquí mira, este, chambeando, echándole los kilos allí para toda la raza Oye, ya desde que te subiste con tu dios al escorpión de al lado, te volviste más famoso y dijiste Pues de una vez, otra dosis de famosidad Sí, otra vez, dije yo, que a toda madre, a repetir Pero muchas personas estaban diciendo, ay, ni estaba cantando el Lupillo Claro, sí, ese día sí cantamos Cantamos a capela y cantamos con una bocina toda culés porque estaba bien chido el carro Pero no se escuchaba nada bien Íbamos en un convertible, íbamos en un convertible Hoy tengo la solución para todos aquellos que quieren escucharte cantar en vivo con música Así de instrumento, mira Mira, ¿quién lo diría? ¿Y aquí qué rollo? Tenemos aquí a los músicos de Nos Cayó la Noche, pásele, súbele, muchachos ¿A dónde? Dile que abrirle, pásele, muchachos, pásele, pásele Sin miel a la muerte, brincale, brincale Brincale, brincale, brincale Eso No sé si nos ubique, son la banda de Nos Cayó la Noche Ahora sí se va a armar bueno el desmadre Manos, bienvenidos ¿Qué onda? Lupillo Rivera ¿Dónde está el iPad? ¿Dónde está el iPad? ¿Qué onda hemos hecho? Échate esta, échate esta, échate esta No, no, zafo Ahí te voy Viene Viene Ah, oh, ey, coño ¡Adiós! ¡Ah, oh, ey, coño! ¡Ah! 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 ¡Esse es el alubio! ¿Qué va Álvaro? ¡Qué bonito! Oye, me empedé sin tomar licor. ¿De qué va a ser tu nuevo disco? El nuevo disco se llama Borracho de Primera y luego este viene el de los 20 éxitos también ahí a la par. ¿Cuántas canciones va a traer? Pues el de 20 trae 20. Y el de Borracho de Primera trae 13 canciones. ¿Pero los vendes juntos o van por separado? Bueno, están juntos pero separados. O sea, en la misma cajita y son dos discos. ¡Órale! Entonces estamos de promoción. Exactamente. Y luego, allí en la página elreydelosborrachos.com estoy mandando saludos personalizados. ¡Ah, caray! ¿Eso cómo? O sea, por ejemplo, tú compras la canción del Moreño, por decir, y ya si tú quieres mandarle un saludo a uno de ellos, ellos... ¡A JD! ¡Saludad a JD! ¡JD! ¡Saludad a JD! ¿JV? ¡JV! 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 ¡Ah, pues allí ya me meto al estudio y ¡Ahí le va, compas, JD! ¡Usted es el mero, mero Moreño! Y ya queda grabado para siempre y la canción se la mandamos directamente. ¿Y cómo te das abasto para mandar tantos saludos? Es chamba, es chamba. Estamos chambeando. ¿No tienes ahí un doble de riesgo que te haga las cosas por ti? No, 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 no. ¿No pones ahí algún güey con así voz de borracho y diga así, ¿Qué pasó, JD? No, 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 no se da cuenta. Bueno, negrete, ¿cuál más traes para que cante este, lo pillo? Échisela de baraja de oro, maestro. Voy a jugarme un albor con una baraja de oro que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni moro porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas que qué sabe barajear vas a ver cuál es la tuya y la que vas a apostar no ya después de perdido era volver a jugar y si juegas sin malicia porque no le tienen miedo esperando a su alta de oro aparece un caballero y es el que mi buen amigo el que yo llegué primero o era abuelo o 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 ¡Tu papá era! Oílo, oílo. Así son todos los músicos, ¿eh? Oye, Lupio, ¿tu papá ya es grande o no? Pues sí, siempre ha sido grande. No te dejes a mulear, cabrón. ¿Tu papá te atraya en chinga? O sea, ¿era un papá exigente o no? Sí, mi jefe siempre fue muy exigente para la escuela. Fue muy exigente de que teníamos que ser gente trabajadora, trabajar diario, diario, diario. Yo tenía seis años cuando mi jefe me mandó a levantar latas de aluminio a la calle. Órale. Entonces, a los nueve, diez años andábamos piscando uva allá en Fresno, California, andábamos piscando tomate por allá. Oye, ¿alguna vez te piscaron de los huevos para hacer algo? No. No, pero es una travesura, güey. ¿Cuál fue la putiza más grande que te dio tu papá y por qué hiciste? Bueno, mi papá nunca nos pegó, mi mamá sí, sí nos sacó varios, varios, este... Chingazos. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué te lo hizo? Yo estaba en el kinder, yo estaba en el kinder. No mames, en el kinder. Yo tenía cinco años, pues, entonces, pues la maestra era bien mala. Y pues, este, siempre nos maltrataba y todo, y le dije, eh, puta, le dije yo. Y nos llevaron con la directora y nos sacaron de la escuela tres días y mi mamá me andaba... Ay, qué fresa la maestra. ¿Por qué no aguantó, vara? Pues... Ni estaba tan fuerte la grosería para un niño de cinco años. No estuvo tan fuerte. Y menos para un niño de cinco años, güey. Sí, pues... ¿Cuál más está el pitch, Emanuel? Ahí se va, ahí está. Un, tres, cuatro. Ah, la del lowrider. ¡No, señor! ¡Wow! Muy bien, señor. ¡Esta, pero no, espera! ¡Esta no es de los niños! ¡Seguro! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Pero, no, no, no! Tranquilo, tranquilo, ya, ya. No, vayan a tocar una de la paola después. ¡No, sí! Ahora sí ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo barato Pero juro que Dios llena adelante Era solamente tomarlo He pasado mi vida robando He pasado mi vida robando Pero juro que Dios llena adelante Me verá solamente llorando ¿Cuándo fue tu primer beso, Lupillo? Mi primer beso a los 13 años ¿A los 13 en dónde? En la secundaria ¿En la boca? Con una morra que se llamaba Angélica Tenía 18 años ¿Tú tenías 13 y ella 18? Sí O sea, te enseñó a besar Sí ¿Y cómo fue ese encuentro tan cabrón? Bien a todo dar, fíjate Me la pasé bien a todo dar con esa morra Ella tenía 18 años Ya estaba bien sabrosa, ¿no? Y tú estabas todo pinche puberto Calentamiento Sí, sí, pero pues ya, ya Ya estaba en edad de merecer Ya marcaba, ya marcaba Ya marcabas el paso Ya marcaba el asunto Ahí perdiste tu inocencia No, no, no Nomás el beso Nomás los besos Sí Nomás intercambiaron Nomás de sobón Nomás así de eso ¿Y qué tal estuvo toda madre? ¿Fue buena maestra? Sí, fue buena maestra Mi primera vez Mi primera mujer que tuve Yo tenía 16 años ¡Órale! Y ella tenía 33 ¡No mames! ¡Oh! Te gustan puras grandotas Para que te peguen ¡Sapos! ¡No! Ahí está ¿Te gusta el monaje? ¿De qué? Oye Trótame la música ¿En qué momento Dijiste, aquí ya aprendí, ya aprendí con estas que están grandotas para que me pejen, para que me enseñen. ¿Siempre te gustaron grandotas o siempre te gustaron mayorcitas o en qué momento se te quitó esa costumbre? No, lo que pasa es que mi primera experiencia con una mujer fue muy grata, fue una escuela muy completa. Me aventé dos semanas yendo diario a la casa de la señora. ¡Qué amosabro! Y ya fue cuando... Curso intensivo. Sí, curso intensivo. Pero eran clases, eran clases. Y luego después dijo que ella ya no quería que me fuera a mi casa, que me quedara ahí con ella. Y ya fue cuando hablé con mi jefe, le digo, oye, papá, le dije yo, pues, está pasando esto y esto. La señora quiere que me quede ahí con ella. Y me dijo, ya no regreses con nada. Y nomás regresé dos veces más y ya la corté. Dijiste, dos y ya, jefe, ya. Sí, dos más y ya. Ya va a ver que se me va a quitar los culazos. Sí, sí. La neta, la neta, el Christian Grey me respeta al vato. ¿Te gusta lo rudo o qué? ¿Eh? ¿Te gusta lo rudo? No, a ellas. Ah, a ellas. Sí, claro. A mí me gusta hacerlo rudo. Rudo. ¿Qué es lo más rudo que has hecho? Eh, amarrar. Me amarran como puerco. No, con la corbata. Ah, güey. ¿De las muñecas, de los pies o de la garganta? De las muñecas y de la garganta. ¿Qué es lo más rudo que te han hecho a ti? ¿Porque de los pies? ¿Eh? ¿Qué es lo más rudo que te han hecho a ti? Eh, me han amarrado. Me han amarrado en la camia. Me han dejado ahí todo el día. ¿Con cuándo nos despedimos, muchachos? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la rey. No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Un aplauso para Riquillo Rivera! ¡Nos despedimos con el grito de guerra todos juntos! ¡Una, dos, tres! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Vamos a hacer unas vueltas así, supercabrona! ¡Vamos a hacer unas vueltas así! ¡Vamos a hacer unas vueltas así! ¡Vamos a hacer un rey! Gracias.